La industria de la moda tiene desde hace algunos años nuevos jugadores sobre su tablero, los influencers, bloggers, instagramers o youtubers. Cualquier movimiento que estos realizan en los perfiles de sus redes sociales es seguido por millones de personas. Y las marcas son conscientes de ello. Estamos ante una nueva era de la comunicación donde las reglas del juego han cambiado y estos nuevos personajes del mundo de la moda son hoy los protagonistas. Y estas personas empezaron justamente como a tener cada vez más trascendencia y hoy quizás ya estamos pasando esa oleada, digamos, pero es indudable la influencia que tienen. O sea, un blogger de moda hoy, digamos, que está casi a la par de un medio tradicional. Es bien esa voz como mucho más cercana al público final, ¿no? O sea, es mucho menos institucional y también en su principio que ya es como una cosa que se discute hoy en día también en una voz como más independiente, justamente. Esas son las personas que se abocan más que nada a generar contenidos en las redes sociales. O sea, como que el movimiento y el caudal o la masa crítica de consumidores o lectores o comunidad pasa por las redes sociales. Como que van cambiando y hoy en día se habla mucho más de influencers y te das cuenta que cambió de que antes, o sea, un blogger tenía un blog. Hoy en día hay influencers o bloggers que no tienen blogs y solo tienen como una cuenta de Instagram. Y bueno, Instagram ha explotado mucho últimamente en Uruguay en los últimos años, entonces también está eso de ser Instagramer, por ejemplo, que hay muchas Instagramers. En realidad lo único que hacen es sacarse fotos de sus looks para Instagram, ponele. ¿Qué pasa? Es como que hay toda una tendencia a lo más inmediato, a que quieren la foto ahora y que es el look del día y dos días más tarde ya no te interesa más, es viejo. Es una voz o un espacio que tal vez hace 10 años o antes no existía, que hoy en día no te podés imaginar la moda sin esos personajes que de alguna forma están desrepresentando un público. Nosotros siempre vemos que la clave está un poco como justamente lo que decíamos en la autenticidad, de decir, bueno, está, si yo voy a hablar de esto, lo hablo porque realmente creo en esto, porque me parece que está bueno recomendarlo. Eso es un poco nuestro rol, ¿no? O sea, de curar toda esa realidad que nosotros vemos y que palpamos y seleccionarlo mejor y mostrárselo de determinada manera con nuestra mirada a nuestro público. Eso lo tomo como un arte, como un juego, como un hobby. Para mí cumple un rol muy importante en mi vida. Yo trato de ver la moda como un fenómeno social que, quieras o no, representa el momento donde estamos viviendo. Es un código intersubjetivo, ¿no? O sea, es el código a través del cual nosotros nos expresamos, decimos cosas a otras personas y otras personas pueden interpretar eso. O sea, justamente es una forma de comunicarse. ¡Gracias!